hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo después de tanto tiempo no subir un videito estamos aquí vamos a vamos trabajando aquí un rato bueno más más que nada aprendiendo a hacer la poda de uva aquí en la ciudad de donker nueva york pues la verdad si está pesado y vamos a caminar con esto de la nieve está muy muy pesado si canja vamos a acabar este film y este aquí andamos saluditos a todos los paisanos que andan de este lado de estados unidos y pues estamos aquí y estamos cubiertos ya no entra en calor y pues ya está pesado y no hay que entre en la nieve vamos a intentar correr ahí está cayendo la nieve para que el pronóstico del tiempo al rato va a caer va a nevar más está la verdad si está muy muy frío frío no es nada el primer año o la primera vez que andamos por acá está muy frío 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 demasiado fría que lo vamos a poner en rojas rositas de está muy frío está muy rosa frío mucho frío y allá lo que se escucha es en el tren el tren de carga aquí en la poda de uva igual no hace mucho el punto es que hay que dejar los los más tiernitos los más tiernitos para que más adelante estén dando fruta me indican que aquí es donde van a dar las citas van a las uvas aquí las ocupan para para jugo dicen así que no sé escuchen la alarma del bombero a las 12 yo creo no sé a las 12 y vamos a ir a a la hora del lunch vamos a estar almorzando bueno ya echamos un taco en la mañanita y ahora pues ya darse un descanso de una media hora para regresar otra vez la hora del y 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 Gracias por ver el video. Ya hemos terminado aquí esta parte, vamos a irnos a otro, y pues aquí seguimos trabajando, un poquito. Aquí está la carretera, la nieve. Y aquí estamos en otro, otro afil aquí de, de uva. Avanzamos aquí un poco. Falta otro poquito. Me gusta ver esos parvados de pájaro. Muy bonito. Como están bien sincronizados, uno siguiendo al otro. Todo aquí hay huertos de uva. Esta es temporada de, de la poda. Y mucha gente trabajando por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!